Gracias, presidente, y gracias por la comparecencia al señor Ramírez. En vista de que el presidente no me va a dar el mismo tiempo que al otro partido proponente, vamos a ir directamente. Ha hecho usted una mención muy concreta y, efectivamente, leyendo el artículo cuatro horas con Bárcenas y su declaración ante el juez Ruz, que he tenido oportunidad de revisar, que habla de modus operandi. Esto, de alguna forma, nos remite a la posibilidad de que esto fuese un plan perfectamente preconcebido en el Partido Popular y que se ha venido desarrollando durante los sucesivos episodios electorales que ha habido desde ese momento en que se toma esa decisión en adelante. Todo indica eso. Por lo tanto, estaríamos en presencia, ahora sí lo voy a decir, de un presunto delito electoral que se ha venido prolongando desde que se tomó esa decisión, me imagino que en algún alto despacho de Génova, para efectivamente hacer trampas en todos esos procesos. electorales, que no eran entonces delictivas, pero que, sin duda, infringían la legislación en materia de la ley orgánica del régimen electoral general. Bueno, cuando yo he dicho que me di cuenta de que me estaba explicando cómo funcionaba una máquina delictiva, pues yo me di cuenta de que ahí podía haber delito fiscal, que podía haber delito de financiación ilegal, que podía haber delito electoral, que evidentemente el cobro de sobresueldos no era delito, pero era un ilícito que hubiera supuesto de haber sido descubierto en ese momento la destitución, el cese de la persona que hubiera incurrido en esos que hubiera recibido esos emolumentos complementarios y distintos de los que obtenía por su pertenencia al Consejo de Ministros. Yo me di cuenta de que todo eso había sucedido a lo largo del tiempo para mí fue un shock especialmente intenso en la medida en que yo recordaba muy bien cómo desde la refundación del Partido Popular y muy especialmente en las dos legislaturas que habían coincidido con el nacimiento del periódico. El diario El Mundo había denunciado los llamados casos Filesa y Ferraz en los que con un modus operandi similar, yo diría que un poco más sofisticado, porque por lo menos se hacían esos informes que luego no servían para nada. Y claro, yo recordaba cómo el Partido Popular había utilizado nuestras revelaciones al respecto como uno de sus elementos de agitación absolutamente legítima y digna de encomio de la opinión pública, convirtiendo al partido entonces el Gobierno, es decir, al PSOE, en el Partido de la Corrupción y consiguiendo llegar al poder con el aura de un partido regeneracionista. Pues yo sentí un cierto pudor al darme cuenta de que tal vez en el mismo tiempo en el que nosotros estábamos desvelando lo que hacía el Partido Socialista, también lo estaba haciendo el Partido Popular. Una pregunta muy concreta. El señor Bárcenas le dijo que las fotocopias que habían aparecido en el país contenían toda la información o había información adicional que no estaban en esa fotocopia. Bueno, él me habló concretamente de los tres años que faltaban entre el 96 y el 99. Y él sí que me dijo, y además yo se lo conté al juez Ruth, porque él me dijo, no entiendo cómo el juez Ruth no ha pedido todavía los dos ordenadores que se han quedado en la sede del Partido Popular, porque ahí está todo lo relacionado con el 96 y el 99. Y recuerdo que los familiares del señor Bárcenas, con los que me entrevisté después, también insistieron en eso, además de darle mucha importancia a la agenda de la secretaria del señor Bárcenas, que también se suponía que estaba en la calle Genoa. Estos ordenadores fueron los que fueron reseteados a martillazos y que han motivado la imputación del Partido Popular como tal partido en una causa que está ahora mismo judicializada, si no me equivoco. No hay ninguna duda de que se refería a esos. Perfecto. Ha sido muy ilustrativo que nos hable usted de trece asuntos. Pero, bueno, vamos a concretarnos en alguno de esos asuntos. Por ejemplo, el caso de Martinsa, el caso de Fernando Martín, el caso de Arganda en el año 2004, cuando, bueno, pues este es un pelotazo urbanístico importante. Por cierto, ¿sabe usted si el señor Mariano Rajoy participó en la reunión, ya fuese en Génova, ya fuese en cualquier otro despacho de ministerio o de algún...? ¿En dónde se decidió cuál sería el destino final de la cantidad que había entregado Fernando Martín? Vamos a ver. Yo tengo… O sea, yo no le di a eso tanta importancia, quizá porque había muchos nombres concretos. Pero aquí están las notas que les acabo de remitir. Reunión con Lapuerta y Rajoy sobre lo de Arganda. Evidentemente era en el despacho de Rajoy. Fernando Martín denuncia que le piden una comisión y quiere saber si es el partido que se la está pidiendo o es Ignacio González el que a título particular se la está pidiendo. Y aquí hay un paréntesis que dice llega por un socio de M. Quirós. Evidentemente, en este caso hay errores y él se refería a un socio de González de Quirós, que era alguien que había sido dirigente del partido. Y con posterioridad he averiguado que efectivamente hay un socio de este señor que tenía mucho contacto con Fernando Martín y, por lo tanto, podía encajar. También, y aquí están las limitaciones, aquí pone agaj de por medio. Pues debo decirles que no me acuerdo qué quería decir agaj de por medio, pero yo les entrego mis notas tal y como están. Esas son las notas fragmentarias que yo tomé. Es evidente que la reunión se celebró en el despacho de Rajoy, que Bárcenas dio a entender que también estaba él y que hablaron de esa famosa comisión que tanto ha estado en distintos y que aparece en tantos procedimientos judiciales. Vamos al asunto Villarmir, que es una persona que me interesa especialmente porque estuvo investigado también en un asunto que nos afecta directamente a los Baleares, como es el asunto de Sones Pases. Entonces, se entregan 300.000 euros. ¿Hay alguna orden por parte de Mariano Rajoy acerca de a quién se le debe entregar ese dinero? Aquí dice que Villarmir le da 300.000 euros a la puerta. Última campaña. O sea, yo digo así, claro. Bueno, es decir, las consideraciones sobre el efecto que el doping tiene en la vida electoral, mejor se las dejo para ustedes porque yo he tenido muchas oportunidades de escribir sobre ello. Villarmir le da 300.000 euros a la puerta. Última campaña para que se los lleve a Rajoy. Dice que se los dé a Romay. O sea, se ve que la puerta o Bárcenas le dicen que se los dé a Romay. Y aquí pone documentos pagos de Villarmir. Parece como que Bárcenas me dijera que habría algún tipo de documento sobre eso. De lo que yo me acuerdo es que toda la obsesión de Villarmir, según Bárcenas, era que Rajoy, Rajoy, Rajoy fuera quien sabía que él, él, él le daba los 300.000, 300.000, 300.000. Sí. ¿Qué le iba a decir? El señor Romay Becaría hace dos días, a muy pocos metros de aquí, en la sala que acoge, en la sala constitucional, reconoció abiertamente y está publicado en todos los medios que, efectivamente, bueno, ha habido casos de financiación irregular. Ya verá que no utilizo el término presunto porque no estamos en sede judicial. Cuando tenga la cautela de utilizarlo será porque me estaré refiriendo a conductas delictivas. La financiación irregular, en los años en los que estamos hablando, no era una conducta delictiva. Y, por lo tanto, financiación irregular, sobre todo, tal y como ha dicho el representante del Partido Socialista, después de lo que hemos escuchado aquí acerca de Valencia, en fin, todo esto. Vamos al tema de los sobresueldos. Mire, nos han prestado una caja de Montecristo. ¿Esta caja de Montecristo se vinculaba con alguna entrega en efectivo a algún miembro del Partido Popular, no? Bueno, yo no sé si eso exactamente creo que sí, que también está en las notas, pero me acuerdo perfectamente, porque, claro, yo no pude evitar la carcajada, pues que Bárcenas me contó que la puerta disfrutaba teniendo pequeños detalles con los ministros a los que les llevaba el dinero y que, en el caso de Rajoy, como era fumador de puros, pues que le llevaba, ya no recuerdo si me dijo, el dinero dentro de la caja de puros o la caja de puros adjunta al dinero, pero que iba al ministerio con el dinero y con la caja de puros. Hablando del receptor de la caja de Montecristo, ¿le consta a usted que Mariano Rajoy haya mentido públicamente al hacer referencia a todo el asunto de los papeles de Bárcenas? Bueno, hay al menos tres casos en los que la mentira está documentada de manera inequívoca si entendemos que las resoluciones judiciales constituyen un elemento de verdad, que yo creo que hay que partir de esa base en un sistema democrático. Es pública, se puede acceder a ella, la declaración taxativa en la que el 2 de febrero de 2013, después de la reunión, un sábado, de la ejecutiva de su partido, Rajoy comprometió su honor personal y político afirmando taxativamente que nunca había habido ni entradas de dinero negro en el partido ni pagos en B y ahí está el número de folio con el que el instructor terminó su instrucción, dando por taxativamente probado que eso ha sido así. En la propia comparecencia del día 1 de agosto de 2013, el señor Rajoy dijo que cuando él llegó al Gobierno, en diciembre de 2011, Bárcenas ya no estaba en el partido, él llegó al Gobierno en diciembre de 2011 y nosotros publicamos la nómina de mayo de 2012 del señor Bárcenas. El señor Rajoy declaró también en ese pleno que él descubrió que Bárcenas era un falso inocente cuando se enteró de la existencia del dinero en Suiza y que entonces les retiró su apoyo. Pero, aun en el caso de que el señor Rajoy se enterara de la existencia del dinero en Suiza, al mismo tiempo que el resto de los españoles, es decir, cuando lo publicamos los periódicos, sería casi 48 horas antes de que él enviara el último y el más elocuente de los SMS escritos de su mano desde su despacho de presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Luis, sé fuerte, mañana te llamo. Es decir, él luego ha repetido una y otra vez, hay audios de una entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER, que cuando él mandó esos SMS, él no sabía lo que luego hemos sabido todos. Pero no es verdad, insisto. Es decir, si los programas de la televisión que en presuntos casos de corrupción han asaeteado y yo creo que en un sano ejercicio democrático a dirigentes de menor rango pusieran simplemente estos tres vídeos o audios contrastado con la documentación que acredita que se trata de flagrantes mentiras, hasta el último de los españoles tendrían conciencia de que la democracia española vive en una situación de anomalía. Permítame. Tenemos claro que el partido se ha financiado irregularmente y que ha hecho trampas sucesivamente en las distintas campañas electorales. Tenemos claro que quien lo preside y quien preside ahora el Gobierno Bueno, es un mentiroso, pero además tampoco tenemos muchas garantías de que respeten los derechos fundamentales, porque ha hablado usted de las consecuencias que tuvo la publicación de esta entrevista con Bárcenas y otras entrevistas a las que espero que el presidente me deje hacer referencia finalmente. Se lo digo porque el artículo 21 de la Constitución establece como derecho fundamental el derecho a comunicar libremente información veraz. Ese derecho fue seriamente puesto en peligro en su caso. Sí, pero también yo entiendo que es parte del riesgo en el que vive un periodista en una sociedad democrática. Irónicamente, yo he dicho que lo raro no es que me echaran al cabo de 25 años del periódico que yo fundé, sino que me permitieran dirigirlo durante 25 años. Además, ya había tenido una experiencia similar, fruto de presiones similares del partido que entonces gobernaba, que fue cuando me destituyeron de Diario 16. Pero la prensa escrita, en definitiva, no está sometida a un régimen de intervención de los poderes públicos. Al final, la empresa editora de Diario 16 decidió destituirme, la empresa editora del Mundo decidió destituirme. Yo estoy convencido de que fue por lo que fue, pero era su libertad de hacerlo. Yo creo que muchísimo más grave es lo que está pasando en España con las televisiones. En España hay libertad de prensa, pero no hay libertad de televisión. Y remítanse ustedes mañana, por curiosidad, a ver cuál es el tratamiento que esta comparecencia recibe en las principales cadenas. Tenemos, por un lado, una televisión pública controlada férreamente por alguien que alardea públicamente de tener carné del Partido Popular y a fe que ejerce como tal un día y otro día. Y luego tenemos unas cadenas privadas que son fruto de concesiones, recuérdenlo ustedes bien, concedidas al amparo del principio del interés general y en cuyo pliego de condiciones se incluye el cumplimiento de valores constitucionales como el pluralismo, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer una jeremiada quejándome del boicot, de la marginación, del maltrato que personalmente puedo recibir o el diario El Español está recibiendo desde que nacimos, desde que el presidente del Gobierno dijo lo que dijo de mí aquel día. Pero sí quiero llamarles la atención sobre el hecho de que, en el caso de uno de los dos grupos concesionarios y a los que se ha permitido acumular dos de las más importantes licencias de cadenas de televisión, el factotum editorial de ese grupo es uno de los intermediarios del caso Bárcenas. Me estoy refiriendo al señor Mauricio Casals. Y, evidentemente, uno de los intocables que hay en este país, probablemente por esta comisión no vuelva a pasar nadie que mencione ese nombre. En otros tiempos había otros innombrables, había otros intocables. La realidad es que verán ustedes cómo estas notas de mis cuatro horas con Bárcenas dan para mucho. Incluso los miembros del Partido Popular seguro que van a reparar en una de mis anotaciones más destacadas. En la página 2 dice «¡Qué cínico soy! ¡Qué bien miento!» Es lo que me dijo Bárcenas que pensó cuando estaba viendo el vídeo de su declaración, la primera declaración ante el juez de Ruz, en la que lo negó todo, y que era fruto de lo que él entendía como un pacto de lealtad personal con Mariano Rajoy. Y, evidentemente, ustedes pueden decir «si el señor Bárcenas reconoce que es tan cínico, que miente tan bien, ¿por qué vamos a creerle en unas ocasiones sí y en otras ocasiones no?» Y yo les recomiendo que cada una de las afirmaciones que están incluidas en cuatro horas con Bárcenas las tengan entre paréntesis mientras no tengan un nuevo elemento de corroboración. Para mí, repasando estas notas, ha sido muy interesante ver que casi todo tiene elementos de corroboración. Y el controvertido episodio de la negociación para su salida del Partido Popular a cambio de un millón de euros de indemnización que el señor Arenas, por encargo suyo, planteó ante Mariano Rajoy y se reunieron con María Dolores de Cospedal en La Moncloa, podemos decir «pues a lo mejor esto se lo ha inventado Bárcenas». Pero es que resulta que en el SMS que el propio Bárcenas manda en el mes de febrero a su nuevo intermediario, a la sazón, como digo, Mauricio Casals, y el director de La Razón ha reconocido en una emisora de radio que al menos le visitó en doce ocasiones, en ese SMS dice «Mauricio, me llama mi abogado para decirme que mañana sale que sigo cobrando sueldo del partido». Es evidente que el problema lo tiene Génova. Yo le ofrecía a Mariano, a través de Javier, que hiciésemos el finiquito en diciembre. El abogado de Cospedal pretende, etcétera, etcétera. Claro, habría que pensar que Bárcenas estaba preconstituyendo una prueba falsa en el mes de febrero al mandarle un mensaje a Mauricio Casals, tendente a desarrollar una negociación con Rajoy, pensando que meses después me lo iba a contar a mí, que lo iban a meter en la cárcel y que iba a tener que declarar ante el juez. Eso verdaderamente es inverosímil. La corroboración precisamente lo que hace es dotar de valor a su testimonio de referencia. Voy a hacer la última pregunta abusando de la generosidad de la presidencia de esta comisión. ¿Le consta a usted si personas que han financiado irregularmente y ilegalmente al Partido Popular, como el señor Villarmir o, por ejemplo, SACIR o HL SACIR, ha financiado irregularmente a alguna otra institución del Estado? Bueno, yo no recuerdo a otra institución del Estado. No, yo lo que veo es que mutatis mutandis siempre son las grandes constructoras, los grandes bancos, las principales empresas las que aparecen como donantes de los partidos. En el caso Filesa era así, en el caso Palau, de las fundaciones cuando se les permitía donar a las fundaciones de los partidos. Yo no sé, es decir, a mí no me consta, hombre, vamos a ver, que estos empresarios también aparecen en algunas iniciativas, como mínimo turbias, desarrolladas en las postrimerías del anterior reinado, como el llamado Fondo Hispano Saudí, pues eso también, pero basta acotejar las listas. Pero yo, en relación a todo eso, no tengo información específica, a diferencia de lo que ocurre en este caso. Simplemente decirle que ahora entendemos perfectamente por qué el Partido Popular era tan reacio a la comparecencia del señor Ramírez y darle de nuevo las gracias por su impagable testimonio ante esta comisión. Gracias, señor presidente. Gracias.